Pues buenas chicos, soy Traxium, se acaba de publicar el nuevo trailer del Nier Replicant que es un remake realmente del trailer original, de cuando salió el juego para la Play 3 y aquí estamos unos años después pues con el juego visualmente mejorado, con la banda de la zona actualizada y el redoblaje, entonces vamos a ver que tal está, que de verdad tiene bastante buena pinta creo que está subtitulado al español, no, me había dado la sensación, pero bueno vamos allá, vamos a verlo Cinemática inicial del Nier Replicant, esto en principio salta cuando iniciemos el juego en plan antes de empezar la partida y a cargarlo o lo que sea en ese tiempo de carga o sea, mientras estamos esperando, si lo dejamos ahí pues acaba saliendo esto que no es muy recomendable verlo porque hay bastantes spoilers, aunque sean spoilers visuales sacados de contexto y tal pero bueno, da lugar a ver lo bien que ha evolucionado el título, eso por descontado es igual que el trailer original, eso ha sido un detallazo brutal o en inglés yo en inglés es tú, ¿no es? no, no, no se volván desde el modo hazlo fácil ¿eh? ¿Qué? Este es que, ahora comentaremos poco a poco todo, pero wow. O sea, sé que obviamente esto no es visualmente el gran pepinazo a día de hoy, pero comparado con cómo se veía originalmente en la Play 3, era bastante pocho. ¿Qué? ¿Es esta beast a shade, también? No, tienes que parar de esto. ¿Cómo te esperas a estar contra el Shadow Lord? No quiero que me hagan a los amigos. ¿Qué? 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 Fasada de tío, Dios que guapo tío, es que tengo muchísimo hype por esto, por Dios. Que me encanta, que no se hayan quedado en el... Bueno ahora lo hablamos. de un maestro. ¡Esto termina aquí! ¡Kainé! Nuestras mentiras todavía están ahí. ¿Cómo se puede ignorarlos? Esperábamos que lo dejáramos por 100 años o así. Voy a luchar por su lado, ahora y para siempre. Estoy cansado de este mundo y de todo el mundo. Pero me convertiré su espada, una última vez. ¡No! ¡Kainé! ¡Te voy a salvar! ¡Lo juro! Actualizar visualmente las texturas, la música, el doblaje y, por supuesto, bueno, llegaba para todas las plataformas. Esto es increíble también porque fue exclusivo de la Play 3, creo, y luego llegó la versión a Europa o a Occidente, en la que el padre, o sea, en la que Nier, que es el protagonista, que es un chaval en el título original, era un padre. Ya dije que a mí me gustaba más que fuera un padre que un hermano mayor, personalmente, porque creo que tenía como más peso la historia. No le quiero quitar, obviamente, el carácter que tiene y pensar que Yoko Taro, que es el criador de estos juegos, pues si lo diseño como un chaval que tiene que ser hermano mayor, hay que respetar como la voluntad del creador y todo esto es por un sentido y tiene un trasfondo. Así que, de hecho, hay como ciertos elementos de historia que no quiero revelar ahora, pero bueno, los que seáis fans del título original lo conoceréis, que creo que refuerzan un poco esa idea de que, joder, es un chaval. Las que ha pasado y esas cosas. Y me encanta que no se han quedado eso, simplemente con la actitud visual. El combate también ha cambiado radicalmente. Y luego quiero enseñar también la nueva cara de Kainé, o sea, es súper bonita, es súper guapa, o sea, las cosas como son, es súper súper bonita. Pero no sé si me convence, en el sentido de que ella tiene como un carácter muy duro y que estaba como muy relacionado con esa cara y ahora es como una cara bonita más genérica, pienso. Esto no sé muy en qué pensar al respecto. En principio, o sea, es mucho más guapa, eso está claro, pero no me termine de convencer el... este nuevo rostro, no lo sé. Pero, desde luego, esto pinta genial. Y luego las voces en inglés a mí me gustan mucho, del original. El hecho de que estés en español, los textos y tal, por supuesto, es súper bienvenido. Pero yo no sé qué tal están en japonés. Desde luego, hay voces muy muy chulas en inglés, la de... la de Kainé, la de Grimor Vice. La de Grimor Vice, que es quien le pone a Ilida en la voz en inglés, es una pasada. Pero es pasote, tío. Si clavan esto, vale que es un remaster, un remake... Bueno, no llega la remake, ¿no? Pero es un remaster en plan muy mejorado. Si clavan este juego, solo por la historia, la banda sonora, la jugabilidad, espero que la jugabilidad esté bien. Y visualmente, aunque no sea... no necesitamos que sea especialmente mejor visualmente, yo creo que así es suficiente. De hecho, yo no esperaba que fueran tan lejos. Pero si clavan este juego bien, tío, si no tienen ningún problema grande, yo creo que puede ser uno de los títulos del año, aún siendo un remaster, porque con lo desapercibido que pasó el primero... O sea, la historia de este juego es... Quizá espero que añaden algo más, porque hay como una zona... Es que esto es debatible, pero por así decirlo hay una zona que no terminaron de introducir del todo el juego y lo hicieron de una manera en la que la jugabas como si fuese una historia de... De estas de los libros que te dicen, vete a una página si... Si tal, o sea, como una... Una narrativa en texto, puro texto, puro y duro texto. Y que ibas seleccionando opciones, no había gameplay allí en estilo combate y tal. Y hay gente que está pidiendo que introduzcan eso... Más que la... La actuación de Bob Hospital. La actualización visual de Debole y Coppola creo que está bien también... No sé. A ver, aquí habrá debate, ¿no? Pero bueno, lo que está diciendo, que hay gente que está pidiendo que introduzcan esa región, yo creo que preferiría que no lo hicieran, porque algo guay de los Nieres que va cambiando como la jugabilidad bastante a lo largo de la partida. Y creo que eso es uno de esos momentos en los que he cambiado a la jugabilidad. Y aunque a mucha gente no le guste, creo que es parte intrínseca del juego, de lo que lo acaba haciendo así más grande. Y es algo único de los Nieres, o sea que... Esta banda sonora. Pero eso, es que la cara de Kainé... Es que no le termina de pegar, tío. Es que... Bueno, es que eso es parte del personaje también, ¿no? Pero, tío... Es que estaba muy acostumbrado al anterior, quizá, ¿no? La han cambiado mucho, tío. Es que le parece una chica estándar de Nier, ¿no? Supongo que venderá más así también. Ahí está el marketing al fin y al cabo. Es que se me pone el pelo de punta. Tengo muchas ganas, tío. Queda... Queda un mesecito. Queda muy, muy poquito para tener esto en nuestras manos. Tengo muchas, muchas, muchas ganas, tío. No sé si subiría una serie o algo así, me gustaría mucho. No sé qué seguimiento tendría, pero... Dios. Muy, muy, muy guapo. Aunque, ya digo, aunque no os llame gráficamente, tío, yo os animaría a darle una oportunidad. Si os mola una buena historia en un juego, tío, hay muy pocas cosas como Nier Replican. Muy, muy poquitas cosas que hayan, que existan, muy pocos juegos como este. Muy, muy pocos. Así que espero que hayan pulido muy bien lo del combate, que es lo que echó a mucha gente atrás en su momento, aparte de que, obviamente, no llevo a tantas plataformas ni... ni en tantos lenguajes, así que... Joder, ojalá le dieran este trato a muchos juegos, ¿no? del pasado. Pero me alegro, me alegro de... de la valentía de Square Deer lanzar esto. No es un título fácil, que le guste al gran público y tal, así que... Joder. Bueno, muy bien, veremos, veremos qué tal, tío. Tengo muchas, muchas ganas. Es mi título más extreperado este año, pero con diferencia. En fin, chicos, espero que os haya resultado de interés este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.